¿Qué pasa con el barrio de la playa? El río Táchira colapsó más o menos en una longitud de unos 50 metros, permitiendo que el río ingresara a este sector, inundando parcialmente el barrio de la playa. 50 familias, 50 viviendas, más o menos aproximadamente, fueron totalmente inundadas, pérdidas de enceres, no, mejor dicho, la verdad una emergencia bastante crítica. ¿Qué medidas se van a tomar? Pues simplemente lo que se va a hacer es, básicamente por el momento, ubicar un albergue para trasladar a todas estas personas y hacer hoy mismo un consejo de gobierno para evaluar la situación. La idea es prevenir de que esto se vuelva a presentar, volver otra vez a construir la estructura en gaviones y pues tratar de darle una solución, digamos que definitiva a este problema, pues se presenta una y otra vez. Doctor Luis Jesús, esto ha sido crónico durante muchos años. Teníamos seis años que no se presentaba una emergencia de esta magnitud, desde el 4 de febrero del año 2004, cuando fue la famosa catástrofe que se llevó prácticamente arrasando todo lo que era este barrio. Pero, ¿estas personas van a ser reubicadas dentro del corregimiento de la parada o van a ser trasladadas hacia la cabecera municipal? No, lo que es el sector de la playa es totalmente inundable, está dentro de la zona de inundación del río Táchera. Esta zona hay que reubicarla completamente, en lo posible pues declarar la zona de calamidad y evitar que se sigan haciendo construcciones. Aquí hay que reubicar completamente a las personas. Recordemos que pues en el año 2005, 2004, 2005, había ocurrido una inundación también que fue pues mucho más grave que la que estamos percibiendo ahora. Se elaboró un proyecto que fue la urbanización en Morichal, pero pues la verdad pues no tuvo el objetivo, no cumplió la meta completamente porque pues se reubicaron a otras personas que no debían reubicarse y las que estaban directamente afectadas siguen acá. Entonces pues no sirvió de nada ese proyecto. Entonces pues la idea es generar uno nuevamente y pues reubicar completamente a las personas de acá y evitar que se construyan estas zonas, en lo posible demoler. Bueno, doctor, el Comité de Emergencias se reúne a qué hora, ¿quiénes lo componen? En la tarde, el Comité Local de Prevención y Detención de Desastres lo compone nuestra señora alcaldesa como directora, quien les habla como coordinador y de ahí en adelante la Secretaría de Gobierno, su Secretaría de Asuntos Comunitarios, Hospital, Eibiro, Policía, Bomberos, Defensa Civil, Personería, su Secretaría de Vías e Infraestructuras, estas son las personas que componen el Comité Local de Prevención y Detención de Desastres. Bueno, usted va a estar permanentemente, hay algo muy importante, ¿hay monitoreo en los municipios de Ragonvalia, Errán, para evitar que de pronto haya una inundación y se vuelva a meter el río Táchira al sector de la Parada? ¿Tienen comunicación con las autoridades de la parte de esos municipios? Claro, directamente tenemos comunicación con las alcaldías y con las estaciones de policía de Errán y Ragonvalia para monitorear las lluvias y más o menos las intensidades y las duraciones.